Estamos al 12 de agosto de 2023, esta es la Iglesia Anglicana St. Paul y tengo que acallar esto porque si no me sigue haciendo ruido el teléfono ya tengo el teléfono a apagarlo, porque si no me sigue haciendo ruido como dije, esta es la Iglesia Anglicana St. Paul disculpen el movimiento, pero es que estaba tratando de coordinar el teléfono y cámara bueno, esta es la Iglesia Anglicana St. Paul, ubicada en Blue Street la mostramos hasta arriba, esta es la parte de lado nos dirigimos en este momento al festival de Tampo seguimos buscando su plenitud de esta Iglesia vamos a botar el nombre igualmente este es el nombre de la Iglesia y vamos a mostrarle a la parte de enfrente todos estos estudios chicos, espero que haya gustado vamos a mostrarle a todos los carros un día todo que pasa nos Vamos a poner la parte de la frente Y ahora mostraremos la parte trasera Ahora de lo que es esta iglesia de San Juan Clásica al lado de edificios modernos Y con esto estaríamos finalizando este video de la iglesia de San Juan Finaliza acá